En un acto de solidaridad, la Unidad de Bienestar Universitario entregó a la comunidad de La Palma, Nabolato, cientos de paquetes de despensas, ropa, agua y artículos de limpieza, todo recaudado por los universitarios que se sumaron con donaciones en el centro de acopio establecido. La maestra Sofía Angulo de Madueña, directora de Bienestar Universitario, refrendó su compromiso con las comunidades afectadas, distribuyendo personalmente estos artículos de primera necesidad. La Universidad Autónoma de Sinaloa siempre nos sensibilizamos en estos momentos y pues ya hemos tenido varios años atendiendo este tipo de desastres y creo que no es la primera vez, sino que siempre estamos preparados, ya sea para habilitar el albergue o para recabar este tipo de productos y hacerlos llegar a la comunidad afectada. Vecinos de la Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas recibieron parte de la bondad de quienes generosamente hicieron llegar sus donativos con el objetivo de ayudar a las comunidades afectadas, algo que levanta los ánimos de los damnificados, señaló el director de la preparatoria, Manuel Alberto Gastelum. Levanta demasiado el ánimo en la comunidad al ver que una institución que tiene como finalidad el tema educativo se preocupe también por las cuestiones sociales. En este caso no me cabe duda que la comunidad de La Palma está agradecida con la institución porque cada vez que nos necesitan hemos estado al pie del cañón ahí para aportar nuestro granito de arena. Es por ello que la señora Liliana Medina, a nombre de los beneficiados, agradeció el esfuerzo y ayuda de la Casa Rosalina, algo que dijo reafirma su confianza en la Casa de Estudios de los Sinaloenses. Pues realmente muy poca gente recibimos apoyo del gobierno, realmente yo nunca había recibido un apoyo de estos. Pues muchas gracias, muchas gracias por este apoyo. Gracias.